Justicia TV Noticias 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 Justicia Décimo tercera unidad Justicia TV Noticias Justicia Noticias Justicia de Justicia Justicia TV Noticias Justicia, Justicia Justicia TV Noticias Justicia TV Noticias Justicia Justicia, Justicia Justicia TV Noticias Justicia, Justicia Justicia TV Noticias Justicia TV Noticias Justicia TV Noticias Justicia Radio Noticias Justicia, Justicia Justicia TV Noticias Justicia, Justicia, Justicia Justicia Radio Noticias Justicia TV Noticias Justicia, Justicia, Justicia Justicia, Justicia, Justicia Justicia, Justicia, Justicia Justicia, 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 Justicia en transparente y eficaz. Muy bien, con esta producción que muestra el trabajo que se ha realizado en todas las unidades del flagrante. Y justamente sobre este tema, luego le preguntaron al presidente del Poder Judicial, el doctor Javier Arevalo, donde tocó varios temas, entre ellos el apoyo que se necesita a la Policía Nacional. Escuchemos. Estoy seguro que esto va a ser muy positivo en la seguridad de la población del Cusco. Usted ha pedido un compromiso justamente a los autores que intervienen en esta unidad del flagrante, que lo acompañan en este momento también aquí. Efectivamente, el compromiso lo tengo de los representantes de las instituciones y estoy seguro que esto va a ayudar mucho a que se pueda dar un clima de tranquilidad acá en el Cusco. Presidente, usted también ha pedido al Congreso que por favor dé luz verde a esta ley de las unidades de flagrancia, que justamente permitirían pues una mayor celeridad en diferentes, para establecerlas en diferentes partes del país. Efectivamente, estamos esperando que el Congreso, que ya hace meses tiene el proyecto de ley, lo apruebe. Esta ley va a contribuir a más eficiencia en las unidades de flagrancia. La policía, la fiscalía, el Poder Judicial, la defensa de las instituciones, tienen que coordinar porque es la única manera que unidos nos enfrentemos a la delincuencia. Si no, no vamos a poder. Debe haber una ley que permita respaldar a la policía sus intervenciones cuando se enfrente a delincuentes que usen armas de fuego o estén armados con explosivos. Nosotros no avalamos ni protegemos a ningún juez que indebidamente libere delincuentes. No tienen para nada nuestro respaldo, ni mucho menos. Es más, exigiremos que sea sancionado. Bien, ahora les contamos que precisamente lo que comentábamos hace unos instantes, estas unidades están demostrando gran efectividad en la lucha contra la delincuencia. Veamos el siguiente cuadro, los niveles de eficacia que están demostrando dichas unidades. Ajá, ahí vemos por ejemplo que la unidad de Lima Norte tiene un 93.11% que ha resuelto, ha dictado sentencias en 1.275 sentencias. Hay varias cortes que están en los primeros, gran productividad, la gran mayoría. Podemos después la corte del Callao, por ejemplo. 92.93%, 627 sentencias. Y la corte de la Alamayeque con 92.88%, con 583 sentencias. Mira, Tagna, ¿no? Gran efectividad en realidad. Eso se saluda y hay que resaltar más del 91%, 91 sentencias, Armando. Y vamos, bueno, la lista es larga, pero la corte de la libertad, por ejemplo, tiene 91.86, 1.997 sentencias. En realidad, y si vemos el consolidado, estamos hablando de más de 7.061 sentencias con 85% de efectividad. Es realmente invidiable, ¿no? Bueno, hablan los hechos, habla el trabajo conjunto y, por supuesto, pues, el compromiso de esta lucha contra la delincuencia. Retornamos con nuestra compañera Kelly Medina para que nos cuente todas las actividades del presidente del Poder Judicial desarrolladas durante la tarde en Cusco. Adelante, compañera. Sí, Giovanna, ya por la tarde el presidente del Poder Judicial estuvo acompañando a la presidenta y a la sala plena del Distrito Judicial del Cusco, a quienes el presidente pudo escuchar, pues, las interrogantes de los jueces, compartir también algunas inquietudes que ellos tenían sobre la impartición del servicio de justicia aquí en la Corte Superior de Justicia del Cusco. Luego se dirigió al auditorio de esta Corte Judicial, donde, pues, inauguró esta reparación de edificación en los órganos jurisdiccionales, en la especialidad civil, penal y áreas administrativas del Palacio de Justicia del Cusco, el sistema eléctrico y sanitario. Ahora, compañeros, esto es muy importante porque justamente el Palacio de Justicia de Cusco está, pues, es considerado un lugar histórico. Es por ello que cada reparación, cada construcción y cada área que se tiene que sanear se tiene que ser bajo mucho cuidado y mucha inversión también. Entonces, el presidente hoy ha hecho esta inauguración de toda la electrificación de este Palacio de Justicia que justamente luego recae, pues, poder impartir un mejor servicio de justicia en las oficinas, en los juzgados, en las mesas de parte, en los lactarios con los que cuenta también este Palacio Nacional de Justicia, que lo vuelve también un lugar ecoamigable. Y sabemos que el día de mañana también van a desarrollarse importantes actividades. Sí, compañera, el día de mañana estamos saliendo desde muy temprano, desde las 7 de la mañana, más o menos, a Sikuani, que más o menos son 3 horas, me comunican por aquí, sí, aquí hay un compañero de la Corte que nos está acompañando, son 3 horas de camino donde el presidente se va a trasladar justamente para inspeccionar, pues, estos lugares donde también hay oficinas, hay juzgados del Poder Judicial que pertenecen al Distrito Judicial de Cusco. Ver el mejoramiento de la provincia de Kipikanchi, Urcos, y también luego se va a trasladar, pues, a otros juzgados donde hay juzgados de la especialidad en delitos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, compañeros, que esto también es muy importante aquí en Cusco. Muy bien, en realidad, espera una larga jornada, pero satisfactoria, en realidad, ¿no? Porque llegar a la Ciudad Imperial, por supuesto, haber inaugurado esa importante sede de la Unidad de Florencia, irse al día siguiente, como van a irse ustedes desde muy temprano, estos juzgados alejados, donde a veces las autoridades no llegan, compañeras, sin embargo, ustedes, el presidente del Poder Judicial, todo el equipo, además, pues, de importantes autoridades judiciales van a acercarse hasta ahí para escuchar las demandas ciudadanas, para ver cómo se viene trabajando, compañeras. Bien, nosotros vamos a seguir, por supuesto, en contacto, como siempre, tú cubriendo todas las incidencias con nuestro equipo periodístico desde la Ciudad Imperial. Entonces, seguimos en contacto. Gracias. Chao, Michele. Gracias, Giovanna, gracias, Armando, y yo los dejo con esta hermosa vista de Kispicanchi, que es uno de los templos incas más importantes. Permiso, compañeros. Ahí, que nos vemos mañana. La gente que ya no le chocó a la altura. Linda vista, linda vista. Sí, sí, sí. Bien. Continuamos con la información. Ahora nos vamos a la corte de Lima Sur. Ahí se dictó nueve meses de prisión preventiva contra un sujeto que trató de atacar con un cuchillo a policías que lo intervinieron por agredir a su expareja y a su hija de solo tres meses de nacida. Veamos, mi hijo. Con cuchillo en mano, Norville Durán Rodríguez se negaba a ser intervenido por la policía luego de atacar violentamente a su expareja y a su hija en Villa María del Triunfo. Su actitud hostil y el intento de atacar con el arma blanca a la policía obligó a las fuerzas del orden a reducirlo con tres disparos de bala en la pierna. Por este hecho violento, el juez César Augusto Yoen Espino, del primer juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior de Lima Sur, dictó nueve meses de prisión preventiva contra el sujeto. Como se recuerda, según la denuncia fiscal, Durán Rodríguez ingresó al domicilio de su expareja en estado de ebriedad, amenazándola con un cuchillo y agrediéndola físicamente frente a su hija de tres años. La víctima, quien ya había solicitado medidas de protección, habría sufrido lesiones de diversa consideración. Ante la situación, la policía llegó para auxiliar a la víctima, siendo recibidos por Norville Durán con cuchillo en mano y quien intentó apuñalar a los efectivos que tuvieron que hacer uso de su arma de reglamento. El sujeto fue enviado a prisión por orden judicial y el Poder Judicial dictó además medidas de protección a la expareja y a la hija del detenido para evitar que vuelvan a ser amedrentadas por el intervenido. ¿Qué has hecho? ¿De qué manera has intentado agredir? Me he enloquecido por el problema que tuve con la mamá de mi hija y prácticamente me volví enloquecido. Domínguez emitió una resolución judicial donde se ordenaron medidas de protección urgentes para la víctima y su hija, tales como la instalación de un botón de pánico, la prohibición de acercamiento del agresor y la prohibición de toda forma de comunicación. El viernes último, el presidente del Poder Judicial dio lectura a un pronunciamiento de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia sobre los recientes proyectos del Congreso en materia penal. Escuchemos. Tras horas de debate, la Sala Plena de la Corte Suprema se pronunció el viernes sobre los controvertidos proyectos de ley impulsados por el Congreso de la República que buscan limitar la independencia judicial. Los magistrados expresaron su preocupación por las posibles consecuencias de estas reformas en la administración de justicia. El Poder Judicial es férreo defensor de la independencia de los jueces. Llama a la reflexión a los poderes públicos del respeto que deben a la independencia judicial y al principio de separación de poderes. Resaltamos que la difícil situación que atraviesa el país debe ser abordada con soluciones integrales y claramente urgentes, pero respetando la Constitución. Asimismo, reafirmaron su compromiso de fortalecer el sistema de justicia y rechazaron cualquier decisión judicial que favorezca la impunidad. El Poder Judicial, a través de sus órganos de gobierno y de liberación, continuará desarrollando acciones para fortalecer el sistema de justicia. En esa misma línea, exhortaron al Congreso de la República a aprobar la ley de flagrancia propuesta por el Poder Judicial. Exigimos al Congreso de la República que se apruebe la ley de flagrancia que hemos propuesto. Requerimos que el Congreso de la República remita los proyectos de ley relativos al Poder Judicial para nuestra opinión previa. Finalmente, los jueces supremos continuarán realizando visitas de inspección a las Cortes Superiores de Justicia. Continuaremos designando jueces supremos para que monitoreen las Cortes Superiores de Justicia. Muchas gracias. Bueno, vamos a un pequeño corte, Yonita, y regresamos con más. Con más información. Amigos, continuamos en Justicia TV Noticias. Y el presidente del Poder Judicial pidió al Señor de los Milagros bendecir al Perú y ayude a solucionar los problemas que atravesamos. Fue tras recibir la Sagrada Imagen en el Frontis de Palacio de Justicia, donde recibió un homenaje de jueces y la familia judicial. Adelante. El Señor de los Milagros bendiga al Perú y lo ayude a solucionar estos problemas que atraviesan y sobre todo que los católicos y todos los peruanos retomen la senda de la vida cristiana, que es lo que debemos seguir. La familia judicial del Perú recibió con devoción la imagen del Señor de los Milagros en el Frontis del Palacio Nacional de Justicia durante su tradicional recorrido por el centro de Lima. La ceremonia estuvo encabezada por el presidente del Poder Judicial, Javier Arevalo Vela, quien aprovechó la ocasión para enviar un mensaje de esperanza y unidad a todos los peruanos. Durante el evento, Arevalo Vela pidió al Señor de los Milagros su bendición para el país, instando a los ciudadanos a reflexionar sobre la importancia de seguir por el camino del bien. El presidente del Poder Judicial, acompañado por su esposa Patricia Saenz, se acercó a Alanda Procesional para hacer entrega de arreglos florales y sirios en nombre de toda la familia judicial. Es un honor poder participar en este homenaje y también nos damos cuenta que hoy día es sábado, siendo un día que no es laborable, todos los integrantes han separado tiempo, vienen con la devoción y vienen con mucha alegría a rendir el homenaje. La imagen sagrada permaneció unos minutos en el frontis del Palacio Nacional de Justicia, donde fue homenajeada por jueces supremos, magistrados de diversas instancias, personal administrativo y jurisdiccional, quienes se congregaron para rendirle el tributo. Que nos dé mucha salud, trabajo, unión en nuestra familia, paz en nuestro país. Sí, pues, venir a agradecer a nuestro Señor, que nos dé la tranquilidad a nuestro Perú, la paz. Bueno, que todo mejore, ¿no? Que de repente las leyes, que, bueno, este, el Perú cambie, el Perú cambie para bien. El Señor de los Milagros es considerado el protector de Lima y cada octubre, miles de fieles se congregan para acompañar su procesión, elevando oraciones por la paz y la solución de los problemas que aquejan al país. Bueno, con un lleno total del auditorio Carlos Zavala y la participación de ponentes de diversos países, se clausuró con éxito el XII Congreso Internacional de Derecho Procesal Penal. Melody Sánchez nos ha preparado la siguiente nota. Durante tres días, expertos de Latinoamérica y Europa se reunieron para analizar los desafíos del sistema de justicia penal en nuestro país y delinear estrategias para mejorar la aplicación del Código Procesal Penal 18 años después de su implementación. El Congreso, organizado por el Poder Judicial y titulado Reformas y Contrarreformas y el nuevo rol de la Policía Nacional, evaluó el estado actual del sistema y propuso mejoras. La jueza suprema, Elvia Barrios Alvarado, y presidenta de la unidad del equipo técnico institucional del Código Procesal Penal, destacó que este Congreso ha fortalecido significativamente las capacidades de los jueces, lo cual es fundamental para combatir la criminalidad. Este evento son tres días de trabajo que hemos tenido, fortaleciendo la capacidad de los jueces, no solo con nuestros formadores de formadores, que son los jueces que tenemos, sino también con otros expertos internacionales y donde precisamente hemos abordado problemas álgidos dentro del sistema de justicia, de qué manera este modelo garantista que tenemos con rasgos adversariales sirve para combatir la criminalidad, pero también qué estamos haciendo como Poder Judicial, qué debilidades tenemos, porque las tenemos y serias, para que la ciudadanía sienta que no estamos respondiendo a sus necesidades. La magistrada también señaló que se ha llevado a cabo un análisis detallado de todas estas leyes, lo que ha permitido identificar su impacto en el servicio de justicia. Recuérdense que una ley, cuando se emite, tiene impacto en el servicio de justicia y puede en muchas circunstancias y ocasiones lograr que el proceso, en vez de ser más celeré, sea más lento, sea retardado. Y precisamente cuando hay este tipo de disquisiciones o, digamos así, confrontación entre cuál es el rol de la Fiscalía y de la Policía Nacional, entonces van a haber casos, indudablemente, o investigaciones que pueden verse perturbadas por ello. Por eso hacemos este evento, para zanjar, tomar posición y actuar en un solo camino. El evento contó con la participación de reconocidos juristas nacionales e internacionales, quienes abordaron en profundidad la necesidad de un sistema de justicia más eficaz, y expresaron su preocupación por los posibles riesgos que ciertos proyectos de ley del Congreso podrían representar para la independencia del Poder Judicial. Porque el contexto es dramático. No solo nos encontramos ante la nación de una ley que enfrenta al Ministerio Público con la Policía Nacional, sino que además se encuentra en riesgo la independencia entera del Poder Judicial. El Legislativo viene aprovechando este estado de crisis, propiciado en efecto por una serie de inconvenientes en la aplicación del sistema para jalar agua para su molino. El Poder Judicial en este momento, gracias a su independencia, es el garante de la democracia en el Perú, y quieren coactar la independencia con una serie de proyectos de ley que se están dramáticamente cristalizando. Tiene fines políticos, es decir, sabrá guardar sus intereses posteriores, y es el momento en el que las Cortes y el Poder Judicial en su conjunto tienen que hablar fuerte y claro. Asimismo, se fomentó la cooperación internacional entre sistemas judiciales y se facilitó el intercambio de conocimientos. La coadyuvancia que puede tener, la operatividad que puede tener un elemento policial, lo que realiza la autoridad ministerial y cómo trabajan en conjunto tanto con los jueces como la autoridad policial. Es un poco que se pueda ver eso en otros países, pero aquí yo lo que he estado viendo, esa impresión que me llevo, es que crean y buscan salvaguardar la ciudadanía, la seguridad dentro de la ciudadanía dentro del Perú. Este Congreso Internacional de Derecho Procesal Penal, organizado por la Unidad del Equipo Técnico Institucional del Código Procesal Penal, se llevó a cabo en el Auditorio Carlos Zavala y estuvo dirigido a jueces y juezas penales, administradores de los módulos penales, así como a representantes del Ministerio Público, Defensa Pública y Ministerio del Interior. La Unidad del Despacho Judicial ha sido otra de las áreas del Poder Judicial que ha sido ganadora de los Premios de Buenas Prácticas en Gestión Pública 2024. Por su trabajo en la simplificación de trámites judiciales, el desalojo exprés ha sido su herramienta considerada ejemplo a imitar en el sector público. Walter Condori estuvo con el juez Ramiro Bostamante y el equipo que ha impulsado esta buena práctica. Veamos. Y veíamos que no se aplicaba correctamente la Ley 30.201 respecto al desalojo con cláusulas de allanamiento a futuro. Y es por eso que en el equipo de la Unidad de Gestión del Despacho Judicial que me están acompañando en este momento, trabajamos este protocolo para que los jueces apliquen esta ley de manera uniforme a nivel nacional. Este protocolo fue presentado al Consejo Ejecutivo y fue aprobado en el mes de octubre del año pasado. El Poder Judicial ha sido reconocido con el Premio Buenas Prácticas en Gestión Pública 2024 tras obtener el primer lugar en tres categorías. Entre los premiados destaca la Unidad de Gestión del Despacho Judicial en la categoría de Asimplificación de Trámites con su protocolo gestión del proceso especial de desalojo de la Ley 30.201, conocida como la Ley de Desalojo Express. Un proceso de desalojo tradicional que duraba de tres a cuatro años, hoy día con la aplicación del protocolo y siempre y cuando el contrato tenga obviamente la cláusula de allanamiento a futuro y esté con firmas legalizadas notarialmente o ante juez de paz, este proceso cuando las causales sean de vencimiento del plazo del contrato o de falta de pago de la renta no debe durar más de 60 días. Esta propuesta está enfocada en la agilización de los procesos judiciales relacionados con el desalojo de inmuebles, una área que históricamente ha sido objeto de diversas complicaciones. A través de este protocolo, el Poder Judicial ha logrado reducir significativamente los tiempos procesales, contribuyendo a una atención más eficiente y efectiva para los usuarios de justicia. El protocolo fue aprobado en octubre del 2023 y ha permitido una reducción del 67% en la duración de procesos en primera instancia y un 90% en segunda instancia, cifras que refuerzan su efectividad. Ahora nuestro objetivo es que este protocolo se aplique masivamente, que la ciudadanía conozca que existe este protocolo de desalojo express para los contratos de arrendamiento que tengan cláusula de allanamiento a futuro. Por eso los ciudadanos deben hacer constar en los contratos de arrendamiento que celebren, que se ponga esta cláusula de allanamiento a futuro y que procedan a legalizar notarialmente sus firmas. La implementación de este gran avance fue acompañada de capacitaciones de diversas cortes del país, así como mesas de trabajo y difusión en el ámbito académico. Este reconocimiento es organizado por Ciudadanos al Día y busca fomentar la excelencia en la gestión pública. ¡Felicitaciones a los muchachos! Así es, y a todo el equipo por supuesto en tres categorías y hizo ganador el Poder Judicial, hay que decirlo. Y hemos ido anunciando, por supuesto, desde la semana pasada, inclusión social también, salzado como ganador. Y vamos a seguir informando sobre estas buenas prácticas que es necesario que usted sepa en qué hemos hecho galardonados con estos oficios de buenas prácticas. Ahora vamos a la siguiente nota, va a recordar un poco viajar al pasado porque el Poder Judicial va a hacer una exposición permanente de los trajes, los atuendos que lucían los jueces en la época del Virreinato y en los inicios de la República. Walter Condori nos tiene los detalles. En el marco de las celebraciones por el Bicentenario de la creación de la Corte Suprema, la Comisión del Bicentenario, bajo la iniciativa del presidente del Poder Judicial, Javier Arevalo Vela, anunció la apertura de una sala de exposiciones permanente. Se han encontrado expedientes de la época virreinal, en el caso de la Perricholi, por ejemplo. Entonces, las tapas de estos expedientes van a acompañar de acuerdo a la época, digamos, de los oidores. En el caso de Benindovaga, por ejemplo, que es de los primeros años de la República. Entonces, estos expedientes que han estado guardados en unas bolsas y que por milagros se han conservado y no han sido destruidos, han sido rescatados. Y el doctor Arevalo va a inaugurar esta preciosa sala de exhibiciones donde se guarda, digamos, un legado muy importante. Esta sala estará dedicada a la historia y evolución del Poder Judicial del Perú y será inaugurada el próximo 29 de octubre en el Salón de las Columnas del Palacio Nacional de Justicia. Esta sala exhibirá una valiosa colección de indumentaria y objetos históricos que abarcan desde el periodo de Albirreinato hasta la República. Uno de los principales atractivos de la exhibición serán los cuatro maniquís que portan indumentarias históricas de magistrados, elaboradas minuciosamente con materiales especiales, lo que permitirá a los visitantes apreciar no solamente la vestimenta, sino también el contexto histórico. Y lo importante es que estas piezas te trasladen a un momento, porque el deseo, la intención es de que permanezcan. Y es a través de estas piezas como uno puede sensibilizar a quien las ve de lo que significa la justicia en el Perú y de su importancia en un sistema democrático. La exposición también rinde homenaje a figuras históricas en el desarrollo del Poder Judicial desde los oidores de la Real Audiencia hasta los primeros jueces republicanos, siendo las ilustraciones de Felipe Huamán Poma de Ayala y otros valiosos documentos históricos los referentes para dicho trabajo. Con esta iniciativa, el Poder Judicial busca no solo conmemorar a su bicentenario, sino también acercar a la ciudadanía a su rica historia y evolución. Que interesante, estaremos atentos por supuesto e informando sobre esta inauguración. Bien, se nos ha acabado el programa, gracias por acompañarnos, los esperamos siempre por los canales 13.2 de Señal Abierta, 21 de Claro, 25.3 de Vez Cable y 551 de Movistar TV, también en simultáneo por la agencia Andina y nueve canales regionales aliados, además por las redes del Poder Judicial. Y como hoy Cusco es la vedette, pues con la Unión de la Valencia nos vamos ahora con las imágenes de Cusco, la ciudad imperial. Nos vemos mañana, permiso. Y no es como hoy Cusco de la Valencia y que se os Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.